Mancon 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 No, 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 estaba de putísima madre, tío Hay un team en Loloes The Lions The Lions The Lions The Lions Oye, itica de bebé A tope Joder Itica Venga, Borjita, que Borjita tiene que subir a Master, tío Full concentración, chavales Tiene que ser 8 kills 4 wins seguidas, venga, vamos Cuando acaba la movida esta La semana que viene Sí, pero es que ¿Sabes qué pasa? Que a partir de hoy jugar va a ser Un incidente Sí, cuanto más pasa la semana más difícil Más peña con chetos Con cuquitos Más larga la gente en las fases para no perder puntos Seguro bien jodida en la partida Estoy aquí a gusto de luteando, tío Deposite aquí sobre la venda Y ya quejadme ahora aquí El cuquete eres tú Mira que cuco el cuquete Cuco sis, tío Que si no es igual, no pasa nada tampoco No es igual, no es igual No es igual, no es igual No es igual, no es igual Hombre, ya has llegado, ¿no? Alguna vez Sí, cinco o seis veces Entonces, ¿qué quieres más, tío? Pues seis Pero acabar en la temporada cinco Una llega y baja Arriba y para abajo Yo me quedé una vez en diamante uno Y con... A ochenta puntos No, no, setenta y pico Setenta y dos O sea, diamante con setenta, o sea... O A setenta y pico A setenta y pico, sí Setenta y pico Sí, setenta y pico Ya, a ver Ya, sí En el arranque hay dos fases Llegar hasta diamante uno Y luego subir diamante uno Sí, sí, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Ya que lo aguanté Digamos que fue bastante Porque tuve que jugar y todo en esa semana Dos partidas Fue una partida Que subía diamante uno Y jugué otra partida para aguantarlo Y jugué sin vosotros Con el... Con el Thanks Y ganamos la partida ¿Qué me quieres decir? Sí, hemos ganado muchas duos contra squad ¿Qué me quieres decir con eso? Nada Ah, que habéis ganado muchas duos con squad Sí, que se puede ganar Pero la mía es que no puede ser que te bajen tantos puntos, tío Eso... Oye, ¿queréis una por cuatro curata o palo? No Tengo Sí, eso es el problema Que baja demasiados puntos, tío Cuesta mucho subir Sobre todo En Master Todo lo que sea top 3 para abajo Ya puede matar a 5 o 6 Que si no, no caerá ningún punto Venga, ¿nos vamos o qué? Y como te mantendré los primeros Prepárate con 30 y pico Yo estoy también Oye, el tema no es, a ver El tema es que no sé dónde ir ¿Vamos a ir al coche? Vamos aquí detrás y jugamos borde poco a poco Es que no queda otra Porque tú buigues Pim pam, por aquí abajo Y ahí Pim pam, te va a rotación Vale ¿Tenéis coche vosotros? Yo sí Sí, eh El mirado que está ahí, está el deshazo El mierdado El mierdado ¿Vamos? ¿Será que hay la gasolina a alguien? No, no pasa nada Yo llevo gasolina Esa es misión de gasolina, ¿no? Fuera de hoy, si quieres Ah, tranquilo Vea, Manco, tú tenés que... Como que yo meto en leones Hacen la ruta de abajo y hago Cuidado No me mates, carromero Perro Sánchez con queso Perro Sánchez con queso Realmente el que da diamante 1 Que da diamante 5 Da absolutamente lo mismo Que da la linda medalla Ah, bueno, igual Lo que pasa es que la vez que quede diamante 1 Queda en el top 500 Sí, pero aquí top 500 es máster Efectivamente Sí, sí, ya Ya lo sé Máster con chetos No te da nada de... No, nada más No, nada más No, nada más Es complicado Chetosis, tío No, nada más M249 con una por 6 Deleiteando a todo el mundo Y me pone Discusión temporal En plan De... Mujer temporal, tío Automáticamente Ves el reporte del pavo ese Tendría que estar, vamos Joder Es automático Eso te lo hace el sistema Y entonces luego Yo revisan el vídeo Y miran a ver Entonces Sí, y quién ve el vídeo Mi abuelo, tío A veces lo ve Ese se va a perma No pasa que tarda Y a algunos Se les escapan Bueno, te vas a tomar A cuenta de Steam Y a jugar A algunos se les escapan Claro, pero Ranked hay que pagar No el juego Sí, pero da igual Sí, pero da igual Tío, pero sí Con 50 Ranked Y llega a nivel 80 Y ya Pero las roban Muchas son robadas Que es lo que dicen ellos Nivel 80 Y yo lo pondría Ahora mismo Nivel 500 Yo lo pondría también Nivel 500 Si no tienes nivel 500 No puedes jugar Ranked Al menos llegar a plata Ahora mismo A ser tier plata Para poder jugar a Ranked O incluso oro No, porque no hay mucha gente en oro Pero No, hombre, oro no Si hay poca gente en oro Hacen también el truco De los bots en normales Que lo he visto Vale Pues ya tienes que hacer El truco de los bots Durante dos semanas Sí Te pueden pillar y banear Mientras tanto ya Claro El tema es que 80 puntos Se suben Si quieres Los subes en un día No, no Dos días 80 puntos de Ranked No, 80 puntos de normal De jugar a tomar Lo que tenemos en el menú De supervivencia De supervivencia 200 y pico 300 y pico Sí, que tenemos ahora Tú tienes nivel 170 plata Manco Sí Yo 176 plata Es que yo dejé No sé, tío Dejé tiempo de jugar al Pug La verdad Cuando me rompí la clavícula Estaba casi 3 meses sin jugar No podía Claro Si no, no sé Si no, no sé Qué nivel tendría ahora La verdad Por cierto Habría que meter a Manco En el clancillo Porque así Le da por la experiencia A nosotros también Hay que hacer el clan Tete, tío Eso de clan Bastard Tío, clan Tete, tío ¿Qué pasa? Joder, tío El clan Tete, tío ¿Qué va a hacer punto, tío? En el monte En el monte En el clan Tete, hermano Aquí, aquí, aquí Para aquí, para aquí Para aquí ¿Se vale aquí? Sí Yo estoy llegando Está pegándose En el monte Y yo estoy arribando Qué gapo tirato Esto está looteado ya Aviso Es que puede que los que estaban aquí No sean de la ruina Deja que te bolsa a ver, mamá En la policía Tiros, derecha, car Vale, pues Claro que mala idea Coger esto, eh Pues debe de ser el tirón Es que los tiros desde ahí Malo menos, eh No, los tiros están Por aquí Escucho yo, por azul Vamos aquí Porque a lo mejor el cierre Ahí ya es mal No sé Es que cierre Claro Es que otra vez Montenuevo, eh Pero la jugamos a coger eso Del Tini Lo que queráis Ya estoy aquí Vamos, vamos a intentarlo ¿Qué queréis pillar? Eh, rojo Sí Venga, va a otro lado Pues nada Primero va por pasos Primero rojo Espera que miro a rojo Vamos y lo defendemos Ya está Y vosotros delante Y se lo ministras antes de llegar A rojo Vamos a amarillo No, amarillo Vale, amarillo Vale Dice, amarillo Dice, no, amarillo Dice, vale No, ha dicho yo Vamos a rojo Es que le están Alguien está andando Pero sí, sí Me ha hecho gracia Sabía que iba a decir algo A ver ¿Qué cosa es delante, cabrones? Sí, sí, estoy yendo Rojo limpio Rojo limpio Tira a rojo Tira vosotros a rojo Y nosotros vamos al amarillo Rojo está limpio Que no, que hit amarillo Amarillo, escucho tiros a la derecha Sí, ya lo sé No ve a nadie No, no te salas tanto Madre mía Tío No puedes hacer eso Tienes que grasear en esta pared Vale, pero has dicho Que no sabía que queréis grasear Tío, me has dicho que pasara Tío, está abierto Este sitio está abierto Por favor Arton, cabrón Limpio abajo ¿Qué pasa? Abajo ya está limpio Arton, estoy arriba ya ¿Te crees que había subido arriba Sin duda abajo? O el coche Vale Me voy a poner otro coche Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Ahí está Joder, tío En serio Arriba gente La montaña Gente allí, arriba Justa ando Se va Ando atrás A mí me da que había peña por aquí Por la gasolinera Por la zona esa Sí, sí, sí Por detrás Los tiretes serán de ahí Vale, aquí hay gente también Eh, eh, eh Tenemos que ir por arriba En los almacenes Cuidado, eh Argon, cuidado Ahí que te van a dar, tío Tengo un tío aquí en medio de la nada En azul Se va para la roca Va hacia el coche Buena Cuidado 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 Amacén de amarillo Amacén de amarillo Tengo que ir al almacén de amarillo Que cispándose con un puto M16 ¿Dentro de la vagina o dentro? Dentro de la vagina Uno derecho y otro izquierdo ¿Te hay que picar por ahí o no? Uy, yo antes de la cabeza, ¿no? No tengo ángulo Tengo una caravana delante rota y no me deja disparar No puede ser Yo no me voy a asomar De momento no quiero picar leal de pulso No, con el car Tío, el M16 no sé dónde coño está Dentro de la vagina Vale, vale ¡Vale! Hay gente en el compauna de azul que es marco, ¿vale? Y tienen que salir Gente arriba en la ruina ¿En rojo? ¡Vale! El M16 se lleva una mochita ¡Eh! ¡Gente, gente! Amarillo, sí, azul Van calientes, ¿eh? No me tapan los árboles, tío Ya no les veo ¿Me subo arriba entonces? He batido a uno, remata a Borja Por la izquierda va otro Joder, muérete Vale, vale, vale Gracias Otro trío, en el humo hay otro Me disparan de la izquierda, no sé quién En el humo, Borja, en el humo hay peña, tío Estoy safe, estoy safe ¿Te pillas tú? En el almacén, sí, almacén No me asomo, ¿eh? Yo tampoco Borja, cuando puedas, de azul tienes gente En azul tienes gente, Borja Bien, coche Vale, vale, el almacén loqueado Buena Tenemos que ir por Montenuevo, chicos Y está jodido porque hay un huevo de repente ¿Para matarlo? No sé, estás por ahí Vamos a reír Intentamos pillar azul ¿O qué? ¿O con los coches? ¿O queréis rotar? ¿O queréis rotar? ¿Podemos rotar por detrás, eh? Yo rotaría por aquí Y a ver si la trajeras Claro, claro Antes de pasar por la puta mierda esta de tal Hay que echar un humo aquí ¿Qué queréis, con los coches? Me estaba atacando con un puto mentira Claro, cabrón Vamos Voy yo con Borja Ahí está el controcoche detrás, eh Creo que hay gente arriba, hay gente arriba, tío En azul, en azul, marcado Vale, vale, no voy a ir para azul Vale, ¿qué quieres ir? ¿A ladrillera o algo? Ratonera Eh, un tío aquí delante Otro coche, otro coche, otro coche, otro coche Se bajó el tío Joder, tío En azul, corjo Tienes un tío súper tocado Te lo puedes llevar Va a pillar el coche Hostia, fase 4, eh, tío Eh, me cura vendas en el coche Y que sea lo que sea, tío Sí, montate, vamos Va, Borja, dale Va, Borja, dale Va, Borja, dale Sí, tira Joder, tío No estres con el azul, ayude el tromón, eh Hay que ir para izquierda Sí, para izquierda, sí Dale, nada, que aquí estamos bien No sé dónde ir No sé qué habrá gente Gente, el reconozco Vamos a ladrillera Buenas, chavales, buena Tío, para arriba Arriba a nadie De momento Buenas, naque Cae un Kray delante, eh, en 10 Estrés de puto juego, tío Estoy rematando a Parcas delante Pones puta mesa delante de mi vida Me iba a atropellar O sea, ahí no voy a hacer Va, tío, le da igual Luego discutís Luego discutís No sé qué, tío Joder Pues luego la siguiente Vamos a la mano No te preocupes Si no estamos pendientes de nada Escucha, si veis balas del 5 Necesito, porfa Sí, tío Había un coche enfrente Rotando Tenemos que estar pendiente Del otro Aquí tienes hits Será que no es partida Será que no llevas una kill ya Ya, pero, tío, coño Tiene que subir, porfa Estamos jugando Rankeds Está atrás Vamos a la mano normal Si está, no te preocupes Estamos jugando los Rankeds Para que suba a Borja, tío ¿Por qué no matas el de verde? El de azul, hijo ¿Cuál de verde? Es que está ahí broneado Ese, venga Llévate la puta ayuda Rápido No lo veo De arriba, pues mátalo Verde No, si ya está Es ahí Vengo a cubrirse aquí arriba ¿Qué hacemos, tíos? Hay que matar a los de arriba Pues vamos Mátalo, bota que lo tienes ahí Que no lo ve, no lo ve No lo veo, dale tú Mira, voy Por tu lado Joder, macho Yo no lo veo tampoco, eh Hay que avanzar a mi marca Vamos Vale, por abajo Con el coche andando Con humos Porque si no no me lo puede pasar No tengo más humos No tengo más humos Yo tengo No tengo más humos Yo tengo ¿Qué queréis? Humos para dónde? A mi marca Hay que llegar aquí ¿En línea recta? Sí Joder, tío Te dan la cabeza, Borco Perdón Vale, me voy a coger el coche También Vale, ahora lo dice Que estoy avanzando Yo avanzo ahí a pie Coge el coche vosotros A pie, andando Sí, sí, sí En el camión En la casa, 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 en la casa En la casa, en la casa, en la casa, en la casa Un billy lleva tapón Yo subiría verde, eh, tíos Amarillo, repecho Sí Yo creo que iría verde, tío Nos pegamos mejor Amarillo y un repecho Donde dice Borja, eh, aquí Claro Y está en zona Sí, ¿queréis ser amarillo? Vamos, amarillo Sí, repecho Te tiro una zona, va a ser allá para atrás Vamos Ahí sale, sale Loqueado Buenísima Cuidado, manco Cuidado, manco Vete para esta, manco Sí, sí, la Tranqui, tranqui, tranqui Que la ha ido mal La tira para abajo Hay otro en el repecho Hay otro en el repecho, chavales Mata a este, tío Tiro una flash Mata a este Me la llevo yo, que necesito una Gracias Yo no, yo no Yo no, yo ahí paro en toda la plantilla Vale, aquí tenemos que tener gente, eh Sí Mira, esa piña Limpiamos ¡Arriba! Tiro, tiro, tiro 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 Tiro, 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 tiro Vale, muerto uno Me curo Vale He tirado todo lo que he podido al suelo, eh O sea, estos eran los de las casas standouts Sí Sí, sí Las casas para nosotros Hay que cogerlas Y antes que no tienes misión, tío Disparar de la izquierda a mí también Sí, pero han dejado de disparar Sí, porque creo que han cruzado para acá, eh Puede ser No lo sé, bro Pillo balas del 5 a tu, y ahora os doy Amarillo, amarillo exactamente en el coche Vale Es uno solo El otro no sé dónde está Si tienes más colegas o no Estoy contigo Estoy contigo Lo saco Vale, vale Sale Muérete, hijo de puta, tío ¿Qué hacemos, chicos? Chicos Casas y aquí Munición de 5 a la caja Aquí es el que está yendo vosotros Chicos A la casa que estamos yendo nosotros ¿Eh? Sí Amarillo, la casa no está en zona, eh Amarillo, 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 hay que ir Vale, vamos Ahí hay un tío Ahí hay un tío Vale, exacto, somos cuatro Eso es lo que te estoy diciendo Pero Mi Kevin Le veo Se ha proneado en azul Joder, qué malo soy ¡Hostia! ¿Qué te dices, tío? ¿Y eso? Te pillo, te pillo No lo sé Llevo con H ¿Te llevo con H? Están aquí ya, eh Sí Cubrí de arriba la colina Tío, no te pilla, tío Ahora Vete pa' abajo Con el respecheto Pa' abajo, pa' abajo En arriba y abajo Las osean Jarko, es nada que cubreles, tío Tú me dices donde te suelto y te pillo Aquí el mismo, ¿no? Mismo Cubro izquierda Te pillo yo El de azul Había un tío por azul, ¿vale? Estaba solo Tío, muchas veces lo del H falla, tío Creo ahí delante Ya, ya lo sé Nada, que voy contigo ahí arriba Con esas granadas Te pegan ahí delante Lo he gusto Cuidado, que ha sido un rojo Cuidado, que ha sido un rojo Yo sí, pero te vamos a lanzar Ya avanzaba, ¿eh? A rojo Cubridme, cubridme Me he tope esto Vale, yo también Cubro yo derecha Cubro yo la altura de derecha Panco, pide el crate ¿Pide el crate? Sí, porque es el último Hay un cuerpo ahí Sí, el monstruo está ahí Hay mucho de nivel loco, ¿eh? No hay que patrón ¿Queréis balas del 5? ¿De M4? Sí, unas poquitas Cojo Ya está Suficientes Venga, va, chavales He aguantado aquí Hasta que cierre Y luego igual Barrilla esto Por aquí tiene que haber Alguien proneado El que he visto ya de azul Que estaba aquí delante Justo, tío Hay un cadáver ahí En verde Sí, ese lo acaban de matar Con una C ¿Habéis limpia este hueco de aquí, tío? Sí, el de la izquierda sí Lo que pasa es que Hay un huequecido ahí Que no me atrevo a rimar Me ha asomado yo un poco No he visto a nadie Cubro derecha, anda Cero utilities tengo, ¿eh? Yo tengo un humo Tengo algo Hay que jugarlo poco a poco Ya está Quedan cinco, tío Tampoco que queden mucho El suelto y cuatro Estoy seguro No, son dos y cuatro no Son dos y tres Creo Porque los de aquí amarillo eran dos Es que como el del hace Ha matado al otro De un solo tiro O sea, ha sido uno disparando ¿Qué queréis pillar eso? Aquí hay un hueco Y ahí... A ver, yo creo que nos tienen que quedar los que nos han tirado las piñas cuando nos íbamos Justo hay zona, ¿eh? No sé si lo queréis coger Y hay un repecho Sí, tenemos un... Me gusta la zona de esto, tío Rojo y yo verde Es por la derecha Porque te subes muchísimo, ¿eh? Ya, ahí se va a estar por aquí Ya está ¿Amarillo? Sí, está todo libre Amarillo Y yo también Están delante de mí, los humos El 145 ¿Pero lejos o cerca? Aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues hay humo por ahí No sé si lo han tirado de coña Sí, los veo, los he visto ¡Dale, dale, dale! Joder ¿Otro? Son dos, ahí dos Me quedo yo con Borja Escuchadme, escuchadme Tengo que tener uno pegado aquí, ¿eh? Izquierda Sí, ya vosotros Habrá uno ahí, en verde Míralo Sí, está Le veo, son dos, son dos Borja, creo, ¿eh? En la roca Asco del tres Lleva tiro Borja, cuidado con el de la izquierda, ¿eh? Cubre el de la izquierda Son dos y dos, son dos y dos El de la izquierda está aquí El azul Hostia Se te acerco, ¿eh? ¿Se da por allí? Más o menos Yo iría con los cuatro a por un lado, ¿eh? Limpiamos un lado y luego... Tenemos zona todavía, tío Si... ¿Se queda sin esto? Es nada, que toma mi casco Es nivel tres Es que te van a noquear, tío Joder, tío, ¿por qué no doy ni una, tío? Tío, ¿dónde está el tío? Buena, Borja El amarillo, rojo El amarillo, rojo El barrio, mira el barrio El barrio Ha regresado el... ¿Morcha? Nos quedamos también Buena El de verde llevamos, ¿eh? El de verde llevamos, ¿eh? El de verde llevamos, que lleva a cazos del tres Usamos el de verde Los cuatro Va a somarse, va a somarse, va a somarse Vienen ya, vienen ya Cuidado, cuidado, Borja Cuidado, cuidado, Borja He rematado ¿Está ahí conmigo? ¿De delante? Buena Queda delante Aquí, en verde Aquí, en verde Muerto ¡Vamos! ¡Vamos, chévales, hostia! ¿Quién bring pa' tu puta casa? ¿Qué no? What's up? Así es del último All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag